Bueno, pues ya hemos llegado al final, y al final siempre que es lo que queda, la esperanza, ¿no? Tenemos que acabar, como no podía ser de otra manera, con esa anécdota que contaba Don Pedro, de que en el año 1968, la primera que acompañaba con la banda Soria 9, dentro de la esperanza Macarena, al entrar en campana, sonando la marcha de su amigo, el maestro patologista Macarena, digamos la esperanza. De repente, se le cuenta que se le vino una melodía a la cabeza. Y no podía perderla, hasta el punto de que abandonó la banda, dejándola a su subdirector, para en un portal de la Plaza de la Campana, con un papel y un lápiz, escribir esas notas, las que se habían tirado y que resultaron ser uno de nuestros himnos de la semana. Quiero daros las gracias a todos por haber estado en este humilde y sencillo acto, si ha sonado, quizás, no a la percepción, os pedido disculpas, pero yo creo que podemos estar muy orgullosos de los 136 músicos que se llegaron a apuntar en su momento para, sin conocer absolutamente de nada, sonar como ha sonado. Así que, sin más, nos vamos a despedir con la marcha de Pedro, ¿no?, con Esperanza Macarena. Gracias. 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 Gracias.